Segunda cita de este ciclo de medio ambiente, Sierra o Parque Natural Filabres te necesita. Buenas tardes, yo soy Carlos Vives, coordinador de la Asociación, la Oficina de Protecciones Culturales. Aquí a mi lado tengo a Manolo Pérez Sola, activista, docente y bueno, conductor y coordinador de este ciclo, de estas charlas. Manolo, que bueno, antes de eso deciros que estamos en el canal de Twitch ahora mismo, estamos en directo, podéis hacer, preguntar todo lo que queráis en el chat. Y mañana esta charla, que será de una duración de aproximadamente una hora, estará colgada ya en nuestro canal de YouTube, en la Oficina Cultural, que por ahí está ahí, cortadito. Bueno, no pasa nada. Así que nada, Manolo, preguntarte un poco qué tenemos hoy, qué vamos a hablar. Bueno, pues sí, buenas tardes. Hacemos, como bien decía, el segundo programa dedicado a la iniciativa para convertir en parque natural la Sierra de Filabres. Y, por recordar, quien no asistió a la sesión anterior, que fue el mes pasado, es una iniciativa que parte del Instituto de Tíjola Alto Almanzora, el alumnado de bachillerato con su profesora Adelén Mesa al frente, pues empiezan esta iniciativa, este proceso. Y, bueno, pues hoy lo que vamos a seguir es afianzando, viendo un poco todo el desarrollo que ha tenido esta propuesta desde que tuvimos la anterior conexión, a finales de abril, a lo largo de todo el mes de mayo, que es lo que ha pasado. Y para eso, pues contamos, en primer lugar, con Belén Mesa, que es profesora de este instituto, que es un poco la coordinadora, ¿no?, la animadora de todo este proceso que ha metido a los alumnos, a su alumnado en esta dinámica. Así que, Belén, cuéntanos, buenas tardes, y cuéntanos qué ha pasado en este mes de mayo respecto a la propuesta inicial que empezaste en el instituto. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por invitarnos otro mes más. Y, bueno, un poquito, pues cronológicamente. El 13 de mayo, los alumnos de segundo de bachillerato fueron a presentar este proyecto ante todos los alcaldes de las unidades municipales del Valle de la Manzora. Fueron invitados por el presidente. El 14 de mayo, al día siguiente, fuimos a la Universidad de Almería porque habíamos quedado finalistas en un concurso de proyectos educativos de ciencias ambientales y, finalmente, resultamos ganadores. Salva es uno de los alumnos, el grupo de alumnos, uno de los alumnos del grupo de primero bachillerato que fue a defender la iniciativa y que se trajeron el primer premio. El 19 de mayo fuimos al Parlamento de Andalucía, que ahora lo contará también Salva, a llevar las 10.000 firmas que recogimos a través de ChinoRG. El 22 de mayo también nos pasó otra noticia muy importante y es que el colectivo de Teachers for Future Spain publicó nuestra iniciativa en su web para celebrar el Día de la Biodiversidad. Seguimos. El 28 de mayo, ya el viernes pasado, pues también recibimos otra buena noticia y es que habíamos resultado finalistas con este proyecto de Parque Natural Sierra de los Filables a nivel nacional finalistas de los Premios Ecoinnovación Educativa de la Fundación Endesa. Y el 25 de junio, pues anuncian cuál es el centro ganado. Todavía, pues, tenemos esperanzas y opciones. Y, pues nada, luego hemos seguido toda nuestra dinámica de reuniones con alcaldes, reuniones con algunos colectivos y, sobre todo, a lo largo de este mes de mayo, pues hemos tenido gran difusión en medios. En Canal Sur, retransmitieron lo del Parlamento y el día anterior, que Salva también hizo una entrevista para Canal Sur Almería. En radio, Onda Cero, cuando Almería estaba en la Feria de Fitur, pues la primera conexión la hizo con nosotros allí en Sevilla, y anunció esa oportunidad. Y en prensa hemos salido también en la voz de Almería, en el Ideal Almería, en Ideal Almantura, pues hemos seguido dándole difusión a la Sierra de los Filables. Así que ya está. Enhorabuena, desde luego, no hay ningún día en blanco, ¿eh? Es decir, habéis aprovechado el mes de mayo. A ver, en junio, habéis puesto el listón tan alto que para junio que vais a dejar. Vamos, entonces, con Salvador, que nos cuente esa experiencia de ir a Sevilla con el resto de compañeros y compañeras, de visitar el Parlamento. Os recibió la presidenta, ¿no?, la presidenta del Parlamento. Y tuvisteis una reunión, me imagino que con los portavoces, ¿no?, de cada uno de los partidos políticos. Cuéntanos un poco cómo se desarrolló y la experiencia, cómo la vivisteis y, sobre todo, con qué ideas vinisteis de regreso para Almería. Buenas, yo soy Salvador y, como alumno, doy las gracias a Belén y a todos mis compañeros por esta iniciativa. Y tuve la oportunidad de ir al Parlamento de Andalucía por primera vez y nos llevamos una gran ilusión emotiva y acogedora de todos y cada uno de los miembros del Parlamento andaluz. En primer lugar, nos reunimos con los portavoces de la Comisión de Medio Ambiente de todos los grupos políticos, ante la que expusimos nuestro proyecto. Y después abrimos una sesión de preguntas en la que ellos mostraron su admiración y les encantó nuestra propuesta y estaban dispuestos a, ahí como sale la foto, estaban dispuestos a seguir luchando con nosotros, en conjunto con nosotros. Más tarde nos enseñaron un poco el Parlamento, cómo iba, y después tuvimos una reunión en el Salón de Pleno con la presidenta del Parlamento, que es Marta Bosquez Aznar, a la que le hicimos entrega de las 10.000 firmas que recogimos en Change.org y un libro que publicamos hace cuatro años de cuentos de la Sierra de los Filabres. Marta Bosquez es almeriense y tuvo una recepción de nuestro proyecto increíble, queriendo apoyarnos y seguir de la mano siempre, e incluso nos propuso una reunión el mes siguiente o cuando nosotros queramos para comentarle más cosas y con más detalles. Así que muy contento. Además, en la Universidad de Almería obtuvimos el primer premio en el proyecto educativo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Almería y obtuvimos también una grata sorpresa de todos los jurados que se emocionaron con este proyecto. Qué guay. Estabas ahí poniendo un poco la foto para que se viera. Esto es en la Universidad, eso es lo que estaba contando un poco Belén, lo que decía ahora Salvador. O sea, una cantidad de actividades que habéis tenido frenéticas este mes de mayo. Por eso había también... Ahí también había estado... En la Mancomunidad. En la Mancomunidad. Esto era un instituto también. O sea, no habéis parado de divulgar toda esta iniciativa. Bueno, pues ahora vamos a ver todo lo que estáis haciendo vosotros, que es magnífico. Va encaminado a que la Sierra de Cilabres sea declarada parque natural. Entonces, vamos a conocer la experiencia de un parque natural que ya existe desde hace muchos años, que es el Parque Natural de Castril, en el norte de la provincia de Granada. Para ello contamos con la directora, Ari Carmen García. Y a ella lo que vamos a preguntar es que nos cuente un poco todo el proceso, todo el protocolo que hay que seguir hasta llegar a esa figura. Qué dificultades se encuentran durante la tramitación. Que imagino que tiene que haber temas burocráticos, que a lo mejor, pues, sobre todo el tema de las delimitaciones, por qué terrenos, a qué altitud, no sé. También las cosas positivas, es decir, a lo largo de todo ese proceso, pues, qué cosas habéis hecho bien que han permitido avanzar para que puedan servir un poco de ejemplo para este proceso en el que están metidos, pues, tantos municipios de la Sierra de Cilabres. Así que, Carmen, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Antes de nada, me encanta la labor que estáis haciendo, cómo lo estáis planteando, la motivación, la entrega, la pasión que le estáis poniendo y sobre todo la gente joven, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, muy importante, ¿vale? Bueno, en segundo lugar, quería decir que hasta hace dos semanas he sido la directora del parque, ahora tengo un nuevo puesto, pero sigo muy vinculada al parque natural de la Sierra de Castrín, ¿vale? Entonces, bueno, en un parque natural, una de las cosas que es fundamental es contar con toda la base social apoyando ese proyecto. Es muy importante que, no sé, los ayuntamientos, la población, todo el mundo, toda la base social, se crea el proyecto de un parque natural. Se crea el proyecto, porque eso es muy importante. Quizá sea de lo más importante. ¿Por qué? Porque definir luego cómo se quiere que sea un parque natural es relativamente fácil en el sentido de que cuando hay unos valores ambientales, donde hay unos valores, bueno, pues de los valores que sostienen, como puede ser la Sierra de los Filabres, además una sierra muy continuación del parque natural de la Sierra de Baza, que no se entiende por qué un macizo montañoso se separa por estar en distintas provincias, ¿no? Eso siempre es una cosa que llama la atención, ¿no? De por qué un mismo macizo, cuando pasa a otra provincia, uno está protegido y otro no está protegido, cuando los valores ambientales son los mismos, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos recapacitar sobre la importancia de conservar ese patrimonio. Problemas que se puede encontrar uno cuando hace este tipo de cosas. El tema de las propiedades privadas. Normalmente, cuando son propiedades privadas, siempre ponen más, quizá, impedimentos o más… Bueno, quieren entender cuál va a ser su beneficio de ser parque natural, ¿vale? Cuando es superficie, suelo público, montes de ayuntamiento, montes de medio ambiente y tal, es muy importante, bueno, más fácil hacerlo. Entonces, se hace un proyecto, se lleva a la consejería, se dice, oye, nosotros queremos proteger esto. Estos son nuestros planos y los motivos por los que los queremos conservar es por estos valores ambientales, por estos valores de paisaje y por estos valores culturales. Para eso hay un decreto, que es un decreto del 89, por el que se declaran los parques naturales, donde se recopila en qué consiste un parque natural y, sobre todo, una ley muy importante, que es una ley nacional, que es la ley 42-2007, donde te define los valores que tienen que tener los distintos espacios protegidos. Entonces, bueno, resumiendo, como decía, hay un estudio previo técnico potente en cuanto a planimetría y valores ambientales que se quieren proteger, con un compromiso de todos esos montes de pertenecer a parques y, luego, muy importante, la base social. O sea, que está respaldada por lo máximo posible que sean ayuntamientos y la población en general. También es muy importante reseñar en este punto, y yo creo que es fundamental, el que cuando se haga esa propuesta, consejería y la delegación y todos los estamentos de las provinciales también apuesten por eso, que sea una apuesta que vaya respaldada también por la delegación territorial, en este caso, de medio ambiente. Y, bueno, se aprueba como iniciativa parlamentaria el ser parque natural y, bueno, sería parque natural con su proceso natural de aprobación sin ningún tipo de problema. Beneficio de ser parque natural. Fijaos, los inicios del parque natural de Castril fueron muy duros, porque la población no quería ser parque natural. La población no quería ser parque natural. Y se hizo parque natural pues porque Sierra de Castril era una continuación de Cazorla y ahí teníamos también unas cosas tanto de flora fauna como de aves que había que proteger. Y, entonces, se hizo casi a la fuerza el parque natural de la Sierra de Castril. Años después, los habitantes de Castril están encantados, encantadísimos de ser parque natural. ¿Por qué? Porque ha puesto a su municipio en el mapa, como decía Miguel, su alcalde, ¿no? Es decir, Castril tiene un sello, un sello de tener un parque natural, además, muy característico porque el nacimiento, por ejemplo, del río Castril es uno de los más espectaculares de toda Andalucía. En momentos puntuales pueden salir por el nacimiento del río Castril más de 70.000 litros por segundo. Es una barbaridad de agua porque, además, te está recogiendo toda el agua de los campos de Hernanveria de Cazorla para que veamos la conexión que hay entre los espacios y que no puede ser realmente un problema de que un territorio quiera o que administrativamente uno quiera o no. Entonces, creo que la labor que estáis haciendo de luchar primero y estar poniendo en valor esa base social que la sociedad lo demande es fundamental. Os cuento otra experiencia aquí en Andalucía que ha sido muy significativa. El Parque Nacional que ya está declarado de la Sierra de las Nieves que ha sido reciente. Bueno, pues, ese parque ha sido a iniciativa de la población. de la población. La población ha sido el que ha dicho queremos este parque. Nadie lo ha impuesto. Nadie ha dicho esto tiene que ser parque. Ha sido la propia población la que lo ha demandado. Y al ser la propia población ha salido adelante. ¿Vale? Actualmente vosotros sabéis que el Parque Natural de la Sierra de Castril se quería ampliar. ¿Vale? Y como piden consenso de los distintos ayuntamientos por pleno del ayuntamiento pues había gente que se oponía y está un poco enquistado. Y se está pensando y planteando el hacer un nuevo parque natural también, ¿no? Anexo a Castril pero es porque lo que se quiere contar es siempre con el consenso de la población. Porque al final es para ellos y por ellos. Y si la población se resiste a eso pues tampoco tiene un sentido. Entonces si la población quiere adelante. Es pasos que hay que dar pero además el beneficio como os digo y ahí está Castril de ser algo que me parece en su momento me contaban cómo tuvo que salir el alcalde del ayuntamiento con la Guardia Civil porque no quería un parque a hoy por hoy a hoy por hoy estar súper orgullosos de su parque natural y ser grandes defensores del parque natural de la Sierra de Castril. que bueno qué interesante que la gente lo quisiera al principio le iba a decir a Belén que tenemos un problema precisamente y vamos a hablar con el concejal de Medio Ambiente de Castril que es Juan Manuel Iruela y por problemas de que está viajando y tal no puede conectarse por internet pero le vamos a hacer una llamada telefónica solamente quería hacer una aclaración que un parque natural la gente tiene piensa que un parque natural tiene un montón de restricciones pero hay figuras como es la Red Natura 2000 que la Red Natura 2000 y en concreto la zona C que no sé si Filabra está en esa catalogación pero básicamente en cuanto a obligaciones son las mismas y sin embargo los derechos no son los mismos en el sentido de que siendo un parque tiene un sello distintivo y sin embargo si se compara las normas que salen de un parque natural y las de las zonas de especial protección o de conservación son prácticamente las mismas de hecho en esas normas horizontales de una C o de la Red Natura 2000 son normas que son iguales para todos pero en un parque natural a través de su plan de ordenación su plan de ordenación y su plan rector de uso y gestión pues toda la población participa en cómo quieren que sean esas normas o sea las normas de un parque no vienen impuestas por nadie sino que es la propia Junta Rectora y la propia población a través de los distintos grupos de trabajo quien hacen las normas de su propio parque ¿vale? eso sí lo quiero aclarar porque muchas veces la gente está muy confundida piensa que el ser parque es tener normas restrictivas muy fuertes que que te dejan de 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 poder hacer cualquier actividad nada más lejos de la realidad ¿eh? o sea las normas el POR y el PRU de un parque natural se elabora desde el territorio para el parque ¿vale? y cuando tú tienes cualquier otra figura de protección ambiental pues ahí no decide tanto el territorio ya te vienen impuestas y si tú comparas una normativa como un POR un PRU de un parque con una zona C prácticamente es lo mismo ¿vale? Perfecto perfecto la aclaración porque además esa es una de las de las reticencias la mayor parte de los parques naturales se aprueban pues en el año 88 89 90 no teníamos experiencia y efectivamente yo por ejemplo conozco bien el proceso que llevó a declarar el parque natural de Cabo de Gata y algunos de los problemas que se generaron para que me vaya escuchando un poco ah perdón perdón sigue sigue perdona que decía que algunos de los problemas que se generaron sobre todo con la delimitación del parque todavía las estamos arrastrando precisamente porque todas estas cosas que nos estabas diciendo Maricarmen pues no las conocíamos en ese momento efectivamente la la declaración de parque conlleva más beneficios que perjuicios y sobre todo si estamos hablando de sierras en las que prácticamente el uso del monte para ganadería para recogida de plantas aromáticas para actividades relacionadas incluso la caza y tal pues está regulado pero está regulado como está regulado también cuando tienen otras figuras que son menos que no le dan tanto valor a la protección pero que también son de obligado cumplimiento entonces no sé si ya tenemos Carlos podemos hablar ya con si si puedes preguntarle con Juan Manuel bueno pues la idea es que nos contara porque nos había dicho Mari Carmen la directora del parque las dificultades que al principio hubo porque cuando se planteó el iniciar la declaración de parque y en cambio ahora pues todo el mundo está encantado así que cuéntanos un poco cuál es la visión desde el ayuntamiento y como vecinos de las mejoras que se han producido en Castril y en la comarca desde que eso es el parque natural bueno a ver como bien dice al principio había cierto resquema o desconocimiento más bien que no se sabía lo que suponía la declaración de parque natural entonces principalmente con el tema de la ganadería de la agricultura pues no se sabía muy bien había un futuro incierto no se sabía porque había una regulación entonces no se conocía realmente no se sabía que podía pasar pero y luego claro suponer una zona de parque natural supone una regulación la normativa es más restrictiva entonces claro había un cierto temor de que perjudicara a las ideas tradicionales ¿no? en el pasado el tiempo se ha visto que no al contrario lo que es que se ha favorecido no solo la conservación sino las ideas tradicionales se han se han se han seguido desarrollando y luego pues han venido más recursos por distintas administraciones han venido más recursos que dan potencia entonces vamos yo cuando los alumnos me dijeron que yo estaba promoviendo la declaración de la sierra como parque natural y tal que lo estaba moviendo dije hostia perdón muy bien si son son beneficios quiero decir no encuentro yo no encuentro ningún inconveniente la regulación como digo hay que verlo como una oportunidad no como verlo como algo negativo no solo en cuanto a parte sino en cuanto a que han entrado muchos recursos y luego el tema del turismo pues se ha desarrollado muchísimo porque la administración ha invertido en que se conozcan los parques naturales ¿no? a nivel turístico vamos ha beneficio muchísimo de hecho Castriz pues ya un referente en el turismo en la Andalucía cosa que si no no hubiera sido un parque natural pues hubiera sido más difícil y luego la conservación por supuesto la conservación se ha favorecido muchísimo eso es muy importante porque había amenaza el tema de urbanismo había bastante amenaza y eso se frenó en seco pues yo siempre lo he dicho que es siempre positivo siempre no sé si me había escuchado sí, sí, te hemos escuchado te hemos escuchado precisamente Manolo creo que tú estás muteado perdona pues era más o menos eso siempre positivo una cosilla más que te quería preguntar yo en la última videoconferencia que tuvimos con los alumnos pues había sido alguna persona que a lo mejor tenía los inconvenientes pero yo realmente en estos veintitantos años ha sido positivo la evolución ha sido muy positiva siempre en cuanto a conservación se ha hecho muchísimo para la conservación se han hecho estudios se han sido naciendo de plantas de mariposas de fauna del río de aves se ha protegido algunas zonas que eran muy sensibles algunas zonas del mismo botánico se han protegido los refugios para la ganadería la vía de refugio se ha potenciado se han hecho abrevaderas para la ganadería en fin que no solo para la conservación sino para la población local ha afectado de forma positiva caminos se han ido arreglando caminos siempre positivo a mí desde luego me gustó muchísimo esta iniciativa de los alumnos y me alegro mucho de verdad de que vaya para adelante que allá está en el parlamento de que lo esté moviendo y que que tenga apoyos hacer también es muy importante Manolo quería preguntarte algo a Manolo si no era que nos comentaba nos comentaba la directora del parque que que está ahí intentando ampliar el parque no se sabe si como continuidad o en otros espacios porque a lo mejor hay algunos ayuntamientos que no lo tienen claro ¿cómo está esa situación? ¿cómo lo desde el castril me imagino que está ahí a favor ¿no? de ampliar porque se supone que serán zonas que se consideran también que tienen un valor importante que forman parte del núcleo ¿no? principal que ahora mismo está protegido yo lo escuché a la última parte entonces he oído algo de ampliar no sé por dónde van los tiros es que no te he escuchado la primera parte no te he escuchado si se la puede repetir ¿se refiere a la ampliación que se quiere hacer del parque de Natura de la Sierra Castriz? efectivamente sí, eso es sí, sí, sí a ver la ampliación es verdad que quiere hacer una ampliación del parque natural de la Sierra de Castriz la Sierra de Castriz son 12.000 hectáreas que tiene unas características y se declaró por unas características el río como eje del parque ¿no? todo lo que hay alrededor pero lo que se pretende hacer es hacer una ampliación a más de 50.000 hectáreas nosotros desde el ayuntamiento vemos bien que se proteja la sagra y una y otras tierras lo vemos estupendo pero pero nosotros como si dijéramos desde el ayuntamiento tenemos nuestra marca nuestra marca es el parque natural Sierra de Castriz no Sierra de Castriz la sagra no quiere decir que nos opongamos a que se proteja la sagra no nos oponemos pero con el nombre de castriz no nosotros nuestro parque protegido tiene una gestión que es más fácil porque son pocas tareas tiene unas características que ya si fuera por la sagra serían otras sería otra gestión totalmente distinta entonces nosotros no nos oponemos en ningún momento a que se proteja la sagra y limona y demás pero que no sea no el mismo parque si al final es trabajar esa marca como decían igual que entiendo que se hará en Filabres con esos 27 municipios es una marca nosotros a lo largo de estos 25 años no es que nosotros lo hayamos creado sino se ha ido creando por distintas administraciones con apoyo social y se ha ido creando una marca una marca esa marca es Castriz no es Castriz la sagra que no nos oponemos por supuesto a que la sagra la sagra tiene unos valores impresionantes ¿no? del mismo botánico de bosca de pino laricio tiene unos valores muy importantes pero nosotros creemos que eso tiene entidad suficiente para ser parque natural otra figura de protección superior quiero decir la sagra casi la vería como parque nacional la media montaña mediterránea yo casi la vería como sí parque nacional podría ser podría ser una figura superior a parque natural a nivel nacional a lo mejor tiene que aprender de estas de estos pequeños conversaciones que estamos haciendo a los de estos meses hablaros con ellos también a ver qué tal a ver qué opinan bueno pues no sé si queréis hacer alguna pregunta más a Juan Manuel o o los despedimos del concejal de medio ambiente del ayuntamiento de Castril bien agradecerle que eso que haya con las dificultades que se haya podido conectar y seguro que cuando esté el proyecto más lanzado haremos una visita allí al parque para que nos expliquéis nos contéis y también nos sirva como referente para lo que se quiere hacer en Sierra de Cilabres muchas gracias genial pues seguimos seguimos un poco si queréis hablando charlando un poquito sobre esto sí yo voy a colgar yo iba a preguntar sí iba a preguntar a Salvador es decir que bueno esto lo que nos ha lo que nos ha hecho el concejal es una de las cosas que pueden ser conflictivas que es a la hora de delimitar el parque a lo mejor por mucho querer abarcar se pueden crear algún tipo de conflicto entonces lo que sí que hay que eso me imagino que tendrá que ser la parte técnica que para eso seguramente haremos otra webinar con personal técnico de la delegación de desarrollo sostenible también con personas de los parques de aquí de Almería para que también nos den su opinión y por supuesto con los ayuntamientos aceptados incluso diputación entonces por continuar un poco con el proceso para que nos contarais Salvador pues cómo estáis ahora mismo cuántos ayuntamientos y qué ayuntamientos son los que ya se han pronunciado favorablemente qué ayuntamientos estáis en puerta con quiénes todavía queda que reuniros para saber un poco cómo está minuto resultado cómo está la cosa a día de hoy bueno pues llevamos hablando son 25 27 los que nos costan los municipios que tenemos que divulgar la información ya llevamos 16 y queremos seguir abarcando todos los en las clases que podemos y concertar citas con los ayuntamientos estamos en ello en la última que hemos contestado cita es copdar y belén que tiene información si quiere puede darla más explícitamente adelante belén bueno no pasa nada hoy es directo hoy es el directo hoy algún día tenía que fallar esto no sé si nos escucha pero ella tiene la info ella tiene la información mientras recuperamos a belén nos había dicho que ya hay ocho ayuntamientos hay ocho ayuntamientos que ya han dicho que sí que lo van a aprobar o lo han aprobar ya en sus plenos municipales desde la última webinar que tuvimos pues se han sumado Jerga y Armuña y mañana mañana hablamos con Cotdar y otros con los que hemos contactado nos quedan solo 4 o 5 con los que contactas porque hemos hablado con Sene Uleila del Campo Cherco Lula de Castro Belefique con Castro de Filabres pero nos queda pues hablar con los alcaldes con los que sí hablamos la semana pasada fue con el alcalde Belefique con Rafael y con el alcalde Castro de Filabres y ellos pues nos dijeron que tienen que contar con el apoyo de su población local que si la cosa estuviese de otra manera que nos invitaban a su pueblo para que llevásemos folletos y se lo explicásemos a la gente entonces pues sí perdona dinos los que ya lo han aprobado para a ver si podemos en un mapilla ir situándolo por los que han dicho que sí vale Tijola ha dicho que sí que es el municipio donde nosotros estamos el instituto pero no lo ha aprobado todavía en pleno vale Gergal sí y lo va a aprobar en su próximo pleno Cierro también ha dicho que sí Suflí Purchena que fue uno de los primeros en aprobarlo el primero de todos Alcudia de Montiagú Lija que es un apoyo muy importante porque tiene canteras de mármol y entonces pues es un apoyo y el último que es Armuña 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 de Almantura perfecto bueno pues habéis tenido la reunión que contabais al principio con la mancomunidad de municipios con lo cual también ha servido para que en esa reunión que están representados pues muchos de esos ayuntamientos también tuvieran una noticia ya genérica de en qué consiste el proyecto me imagino que los pasos siguientes aparte de terminar con los ayuntamientos que quedan por contactar es también habéis tenido contacto con empresas ¿no? con alguna empresa en la reunión anterior hablabais de consentinos ¿cómo se ha desarrollado y qué impresión tenéis de ¿no? ¿sí? es que tengo mala conición pues contactamos con el responsable medioambiente consentino con Antonio y ellos pues están a favor del parque nos dio su apoyo nos dio algunas estrategias que tenéis con los pueblos que tienen canteras luego también pues la semana pasada nos dio su apoyo el colegio veterinario de Almería ¿vale? los 300 veterinarios de Almería apoyan este proyecto nos quieren hacer un acto institucional en su colegio cuando se pueda quieren recibir al alumnado y también pues he contactado con el con el directo de Calar Alto a través de email porque vimos en el Ideal Almería que Calar Alto pues también quería que que los filabres fuese parque natural porque tienen uno de los mejores cielos de toda Europa para observar el universo y porque Calar Alto junto con el de Arizona en Estados Unidos son los únicos en los que puede ir y solicitar utilizar los los telescopios entonces pues respecto a Calar Alto decirte Belén que se pusieron se han puesto en contacto también con con nosotros porque están muy preocupados por el tema de la contaminación lumínica que lógicamente pues impide el poder disfrutar de los cielos como quisieran sobre todo los investigadores y le hablé del tema del parque natural y les pareció muy interesante porque además esa figura pues serviría para que todos los municipios que pudieran afectar cuyo sobre todo las luces de las poblaciones pudieran afectar al cielo de Calar pues tomaran medidas tipo de las farolas que no tuviesen proyección hacia arriba en fin las medidas que el protocolo que hay establecido me hablaron de que la isla de La Palma en Canarias que tiene también un observatorio importante pues lo tienen esto muy bien regulado y que podría ser un ejemplo de cómo hacerlo ¿no? un elemento más para añadir a un valor que es el astronómico que tiene la sierra y que también un valor pues distintivo ¿no? de la marca Sierra de Cilabres si hay alguna cosilla más que queráis comentar bueno está pendiente una reunión creo que también con la diputación ¿no? y me imagino que la la Universidad de Almería también el el centro que es el centro de colecciones de la universidad está también muy interesado en la reunión anterior estuvo uno de los integrantes de Serval que participa con ellos en están haciendo una labor de renaturalización ahí en la sierra con especies autóctonas y también la universidad como institución para investigación vosotros en vuestro proyecto habláis de que hay endemismos botánicos endemismos también animales especies que están en peligro entonces todos esos elementos pues también harían que la universidad como institución pues tuviera fuera un pilar importante ¿no? y como decía Mari Carmen antes lo importante es que haya el apoyo social que cuanto más amplio sea pues más fácil es vencer un poco las reticencias que pueda haber por parte de alguna institución o por parte de algún de algunos de los al final los políticos que son los que tienen que tomar la determinación ¿no? pero yo creo que vais bien encaminados entonces si os parece vamos a si hay algunas preguntas Carlos pues la gente está ahí mirándonos en silencio y entiendo que alucinando un poco como podemos conseguirlo no sé si estáis la gente que no estáis escuchando si queréis preguntar algo es el momento o para que quede para la posteridad o nada ahí queda por ahora no hay nada nadie ha dicho yo sí me gustaría añadir que con todo lo que estáis trabajando que contéis mucho también con las asociaciones de empresarios empresarios turísticos empresarios ese apoyo es fundamental también a la hora de planteárselo a cada uno de sus ayuntamientos y una cosa muy importante también es que cuando estáis elaborando este proyecto es fundamental que ya haya una base técnica detrás porque muchos ayuntamientos le parecerá muy bien la iniciativa pero cuando lo planteen dentro de sus plenos municipales quieren tener papeles quieren tener mapas quieren tener el porqué para justificarlo de cara a su pleno para que apruebe algo muy técnico entonces si es verdad que hay que hablar con la delegación territorial correspondiente plantearle la idea vosotros mismos como gente técnica que se empieza a elaborar un documento donde empieza a haber una planimetría donde y yo empezaría por todos esos sitios en los que ya tengo el apoyo es decir si yo tengo el apoyo de un núcleo de municipios que están diciendo que quieren parque empezaría por ahí aprobaría por ahí si hay alguien que dice que no siempre habrá tiempo de hacer una ampliación ¿vale? pero el hecho de pararlo mucho tiempo un proyecto para que todos estén de acuerdo se puede dilatar mucho en el tiempo muchísimo en el tiempo porque puede haber cambios en los ayuntamientos y uno que ha dicho que sí cuando se presente el proyecto definitivo haya otra corporación local y diga que no quiero decir que cuando vosotros tengáis una base buena de apoyo de un núcleo adelante luego se amplía y se amplía y se amplía ¿por qué? porque si no puede quedar paralizado y es penoso que algo quede paralizado porque haya cambios en un momento determinado en los plenos municipales ¿no? o hablo del caso también por ejemplo de Castril Juan Manuel ha dicho ahora que es verdad que ellos exigen su marca parque natural de Castril pero en el año 2010 ya les hablaba de la ampliación del parque natural en el año 2010 si había un pleno de todos los ayuntamientos de la ampliación como se quiso ir más allá de la ampliación que se proponía en el primer momento pues hubo cambios políticos y se quedó paralizado hasta esta fecha imaginaos ¿eh? y es muy triste porque el parque natural de la ciudad de Castril tiene los valores que tiene y eso son indiscutibles pero lo que hay a continuación también tiene los valores vamos a ver tiene los valores los mismos que Cazorla que Castril y que La Sagra es que realmente todo es un mismo macizo y sin embargo Cazorla tiene una serie de de protección que además de ser parque natural es reserva de la biosfera Castril es parque natural y luego tenemos algo al lado que no tiene la misma protección aunque sí las mismas obligaciones por ser zona de especial conservación pero como bien decía antes Juan Manuel pues el hecho de que no sea parque pues ahí no llegan ayudas de inversión para caminos de uso público de senderos de un montón de cosas entonces eso es muy importante que la población lo sepa que seguramente Filabre ya tiene una figura de protección que el gobierno de la natura no la ha visto en concreto o zona de especial conservación o algo entonces tiene una serie de obligaciones que no van a ser más que la de un parque natural pero no le están llegando una serie de inversiones que sí le llegaría si fuera parque natural ¿vale? y además con un nombre con un nombre y tenéis algo que tú lo has dicho Belén que me parece que es impresionante que escalar alto yo he subido mucho por allí y me parece que eso no existe en el sur de España en ninguna parte ¿vale? incluso en la península ese punto de observación entonces eso da un valor que te tienes que distinguir con algo que te haga diferente ¿no? Añadir que una de las ventajas con las que se cuenta en Sierra de Filabres es que hay una parte muy importante de monte público toda la parte forestada que como consecuencia de cuando se abandonaron las explotaciones mineras y quedaron todas las aldeas de la sierra pues abandonada gran parte de esos terrenos los adquirió el Icona entonces unas veces por expropiación otras veces por compra y bueno eso también hace que por encima de una altitud no sabría decir ahora mismo los 1400 1500 metros salvo la zona de las canteras pero toda la parte occidental la que limita con la sierra de Baza pues casi todo es monte público además ahí están las cabeceras ahí está la cabecera del río Almanzora es decir están las fuentes de agua no solamente de la vertiente de la Almanzora la vertiente norte sino también gran parte de la zona de Níjar y de taberna y de Sorba pues se benefician los acuíferos se benefician de las nieves de esta sierra de los calares es decir que tiene también un valor desde el punto de vista estratégico de cara a un recurso tan escaso como es el agua y sobre todo para las zonas de regadío de toda la zona del pasillo Cabernas Sorbas todos esos son elementos que son a considerar y bueno pues efectivamente lo que decía Mari Carmen de la parte técnica por eso pensamos que la próxima webinar invitar a un miembro de la dirección del parque de la Sierra de Baza porque por la similitud que tiene la sierra y tal pues para ver un poco la delimitación en base a que la establecieron y ver si podía haber algún paralelismo y yo creo que la estrategia que ha planteado de empezar con los municipios que ya están de acuerdo es muy interesante e implicar a las empresas estaba pensando también las entidades bancarias Unicaja y Cajamar que también tienen su masa social y que tienen también los recursos para actividades relacionadas con el desarrollo de las comarcas en las que están hacen también labores altruistas pues también sería importante contar con ellas y por supuesto con el empresariado relacionado con el turismo rural con los campings con en fin todas estas actividades que al final van a ser de los más beneficiados el hecho de que el parque se establezca con unas delimitaciones claras con unos valores claros que esté bien señalizado y tal pues va a ser un atractivo más para que esta sierra sea muy visitada y bueno pues toda esa confluencia de intereses pues pueden darle el empujón que se necesita no sé si si queréis comentar alguna cosa más si se me ha olvidado a mí antes decir una cosilla que va al hilo con lo que dice maricarme y es que para que no se enfríe pues el tema ya que tenemos el apoyo de pues de los políticos de la junta vamos a presentar una proposición no de ley pues ya que tenemos el apoyo de todos los partidos políticos para que se la hagan llegar a la consejería de medioambiente entonces pues ese campo pues también lo vamos a recorrer este camino lo vamos a recorrer así un poco que os puede contar Salva que lo están trabajando en clase genial si te atreves Salva estamos realizando un documento no de ley para presentarlo en el parlamento bueno enviárselo a los políticos a los portavoces que expusimos el trabajo y así que nos otorguen el pavor y seguir trabajando y que no se enfríe como ha dicho maricarme en este caso para seguir adelante y no quedarnos atrás eso eso lo veo magnífico esa propuesta de esa iniciativa parlamentaria esa me parece fundamental porque eso va a dar mucho pie a que tomen a que tomen tida vuestra propuesta es muy importante esa proposición no de ley de hecho la ampliación en su día del parque también surgió con una proposición no de ley y antes Manolo hablaba de contar con técnicos de un parque similar pero yo sobre todo contaría con vuestra delegación territorial de Almería con el servicio de espacios naturales porque es el servicio de espacios naturales quien va a hacer la propuesta técnica de lo que tiene que ser el parque natural ¿vale? entonces los mismos técnicos de del espacio natural porque vosotros podéis hacer una propuesta consejería pero va en 0,2 va a llamar a la delegación territorial y va a decir oye estudiarme este tema entonces que sea vuestra delegación territorial en Almería concretamente el servicio de espacios naturales contarle un poco y que haya técnicos o incluso el jefe de servicio no sé quién es que esté presente en eso para ver cómo se puede empezar a elaborar esa propuesta que la va a tener que hacer el servicio de espacios naturales y es muy importante eso ¿vale? Vale gracias Totalmente de acuerdo Efectivamente Tenemos ya ya tenemos casi el programa de la próxima webinar la de finales de junio principio de julio con aspectos más técnicos y ya en un nivel un escalón más que ya es darle forma sobre todo lo que habéis planteado de la proposición no de ley que va a llevar a los grupos parlamentarios con los técnicos del servicio de espacios naturales para que ellos empiecen a trabajar sobre la idea la propuesta que se ve viable en principio con arreglo a las aprobaciones de los municipios que lo vayan haciendo en sus plenos municipales y luego pues seguir reunando más apoyos de restos de ayuntamientos que quedan de entidades hablábamos de la universidad hablábamos de empresas de la zona hablábamos de entidades bancarias hablábamos de empresas turísticas pues en fin todo lo que fijaros en los jamones de Serón que ya de por sí tienen una una fama merecida pues con denominación de origen del parque natural de productos de la sierra de Filabres lo veo ya lo estoy viendo de hecho hay una marca que se llama marca parque natural que todos los productores que estén dentro de un parque natural pueden utilizar esa marca marca parque natural si saldrán todos beneficiados a nivel económico todas las empresas que estén dentro y favorecería de alguna manera ese comercio más de los municipios más local y sumaría supongo que más habitante a todos los municipios que es lo que hablábamos también en la en la anterior en la anterior charla la necesidad a lo mejor de que no se queden vacíos algunos pueblos que están que hay muy poquito habitante sumaría eso también a los parques que al final es lo fundamental que bueno pues ya que ya que me he metido yo un poco ahí no sé si hemos hecho un par de veces de si había alguna cosa más que comentar creo que lo tenemos creo que tendríamos aquí el terminaríamos con esto decía Manolo o estaba diciendo de junio julio las finales de junio julio para para la siguiente la siguiente conversación esta del ciclo de medio ambiente de Sierra Parque Natural Sierra de Filabres daros las gracias pues ya ves a Belén porque está a tupe también buscando compañeros y y y luchando con sus alumnos gracias Salvador por estar hoy aquí Carmen pues también muchísimas gracias por 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 estar aquí ese rato por por contarnos un poco todo lo que está pasando o como o como se ha hecho allí en en Sierra de Castilla en el Parque Natural es muy importante saber que que al principio la gente estaba un poco no no tanto a favor como como a lo mejor pasó aquí y había como más miedo o sea que fue fantástico saber eso y nada Manolo compañero de de batalla seguimos hablando y y nada y poco más yo también me cierra tú Manolo no pues nada decir bueno lo primero lo más ilusionante que tiene es decir yo que soy un un amante de la naturaleza y activista nato para mí el pellizco ha sido el que gente joven de pueblos pequeños hayáis sido los que iniciéis esta propuesta este proyecto es decir eso es de Chapó así que seguir con la ilusión mucha suerte ahora en los exámenes los de segundo que estáis con la EBAU a ver si vais a la universidad a las carreras que queréis los de primero que aprobéis que el año que viene sigáis en segundo y a las profes a Belén por supuesto pues agradecidísimos y lo que está haciendo algún día cuando se cuente la historia de cómo se fragó el parque de Sierra de Filabres habrá un apartado para el instituto de Tíjola Alto Almanzora y para su profesorado y para su alumnado ¿no? Carmen nos ha sido muy clarificador todo lo que nos has contado nos has dado pistas nuevas que también todo eso es importante y bueno a Juan Manuel que lo hemos tenido ahí con conversación telefónica la técnica a veces no llega bien el internet a los sitios a veces no tenemos las conexiones buenas esperemos que también esto sirva para que mejoren también las comunicaciones pues también agradecerle que haya sido transitero y nos haya contado pues cómo se produce esa transición ¿no? de una negativa inicial ante algo desconocido a ese apoyo y a esa satisfacción por tener el parque lo dicho final de mes cuando tengamos un poco cuadrado toda la agenda y y veamos también el tema de los últimos ayuntamientos que quedan porque sus plenos lo aprueben a ver si podemos dar la alegría de que en la próxima reunión pues ya seamos un número importante la mitad por lo menos de los municipios que conforman la sierra y bueno pues emplazar a todas las personas que están siguiendo el programa y a los que lo vean por youtube mañana pues que seguimos que esto es una propuesta que nace en una comarca pero al final se va a beneficiar toda la provincia y toda Andalucía porque al final hay gente que se mueve por los parques naturales y cuando hay una red de parques pues sobre todo la población extranjera viene buscando un turismo diferente de experiencias de aventuras y bueno pues tener una oferta amplia y variada yo creo que es también muy importante para también poder salir de esta situación en la que estamos de crisis económica relacionada con la pandemia y tal y luego también el reto de que los pueblos sigan vivos de que la gente de los pueblos encuentre la posibilidad de trabajar en ellos y de poder realizarse en ellos y esta puede ser una oportunidad magnífica así que seguimos contando con vosotros con todas las personas que nos estáis siguiendo y esperemos que cada vez seamos más en esta lucha colectiva y que sea una realidad el parque natural de la Sierra de Cilabres que seamos más que seamos más y que seamos más